Municipalidad de Abancay continúa despejando veredas invadidas por mercaderías de comerciantes en las Américas. Pese a tener locales, continúan perjudicando el libre tránsito. En una intervención conjunta, la Municipalidad Provincial de Abancay y la Policía Nacional del Perú realizaron un operativo contra comerciantes que invaden la vía pública. En este caso, las veredas de la urbanización Las Américas, los mismos que fueron exhortados a ingresar sus mercaderías al interior de sus locales, con el fin de respetar el libre tránsito de los peatones. El operativo estuvo encabezado por la Gerencia de Tránsito, Regulación y Circulación Vial, así como la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, quienes reiteraron a los comerciantes que este operativo preventivo se realiza por última vez, porque a partir de las próximas intervenciones, se procederá a decomisar los productos o mercaderías que se encuentren sobre la vereda, ya que son reincidentes en omitir las ordenanzas que prohíbe la invasión de vías peatonales. Esta acción se realiza porque muchos ciudadanos han denunciado haber sufrido accidentes por esquivar los productos o artículos que se exhiben en plena vereda y muchas veces los peatones deben utilizar la pista para transitar, exponiéndose a múltiples peligros por irresponsabilidad de los propietarios de estos locales. La Municipalidad Provincial de Abancay invoca a los comerciantes de todos los rubros a respetar las veredas, de lo contrario se procederá con acciones más severas que permita que los transeúntes puedan circular libremente por las aceras porque es un derecho legítimo. Por favor, llámale a los documentos para clausura de locales callados. Gracias. 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 Gracias.